No se vuelve nunca Vuestro corazón Creíse en el Padre Cree también en mí Voy a preparar Lugar para amor Creíse en el Padre Creíse en el Padre Cree también en mí Cuán glorioso Cantaremos Cuando estemos En la presencia Del Señor Cuán glorioso Cantaremos Cuando estemos Allá en la Nueva Perú Salvador Música Yo soy el camino Vida y verdad Caminando en él Al cielo te vas Y si tú le aceptas A él llegarás Nadie viene al Padre Nadie viene al Padre Si no es por mí Si no es por mí Cuán glorioso Cantaremos Cantaremos Cuando estemos Allá en la Nueva En la presencia ¡Suscríbete! Los tiempos en que vivimos, tiempos peligrosos son Por eso los que servimos, a Jesucristo el Señor Debemos de apercibirnos, en ayuno y oración Hermano, tú que me escuchas, no hagas duro el corazón Si tienes pruebas y luchas, recuerda que el Salvador Nos dicen las escrituras, que Él es nuestro ayudador Si tú quieres ir al cielo, vente preparando ya Tú debes de estar viviendo en pureza y santidad Porque si tú estás durmiendo, aquí te vas a quedar Cuando estemos en la gloria, orando con el Señor Ahí ya no habrá memoria, de sufrimiento y dolor Pues Cristo nos dio victoria, con su sangre nos compró ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué cantamos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sentimos la presencia del Señor? ¡Suscríbete! Porque las manos las levantamos Porque el Señor nuestros pecados perdonó La Santa Biblia es poderosa Allí está escrita la palabra del Señor Si usted la tiene puede leerla Verá que siente la presencia del Señor Ven a mi Cristo, querido amigo Deja este mundo de pecado y de maldad Si te arrepientes de tus pecados Otro camino diferente encontrarás La Santa Biblia es poderosa Allí está escrita la palabra del Señor Si usted la tiene puede leerla Verá que siente la presencia del Señor En San Juan capítulo 9 Hay algo que me conviene En la palabra de Dios Fue aquel glorioso milagro Y aquel que pudo lograrlo Ese fue Cristo el Señor Un ciego de nacimiento Vivió feliz el momento Cuando a su vida llegó Un hombre desconocido Que a su pueblo había venido Que a su pueblo había venido Ese fue el que lo sanó Poniendo lodo al instante Cristo lo mandó al estante Y el hombre le obedeció Con esa fe que él tenía Llegó y se lavó en la orilla Y al instante el hombre vio Si es pecador no lo sé El hombre le contestó El hombre le contestó Solo una cosa yo sé Que habiendo yo sido ciego A mí la vista me dio A mí la vista me dio Que dicen los fariseos Aquel que había sido ciego Tú dale la gloria a Dios Solo Dios hace milagros Por eso tú has sido sano Ese hombre es un pecador Mandan traer a sus padres Solo para preguntarles Y así seguro se está Si aquel hombre era hijo de ellos Si antes había sido ciego Cómo podía ahora mirar Aquel bendito cordero Había venido a su pueblo Para darles salvación Pero ellos le rechazaron Luego le crucificaron Siguiendo en su rebelión Si es pecador no lo sé El hombre le contestó El hombre le contestó Solo una cosa yo sé Que habiendo yo sido ciego A mí la vista me dio Una cosa yo sé Y será que alguien No se puede que te rompan Junto a un día, los cristianos como son. En Roma, los doce, doce, está la contestación. Los osos en la esperanza, los santos en la oración. Cada vez que nos reunimos, alábamos al Señor. Y todos son bienvenidos a nuestra congregación. Pues el Dios a quien servimos, de raza no hace excepción. Ser cristiano no avergüenza, ser cristiano es un honor. Que Dios a Dios nos concede, por la fe en el Salvador. Nos ha dado el privilegio, de ser los hijos de Dios. Aquel que nos dio la vida, aquel que nos da el perdón. A ese ser que adoramos, con gozo en el corazón. Siendo esclavos del pecado, el vino y nos redimió. Y tenemos la esperanza, que un día regresarás. Pues su palabra no pasa, lo dijo y lo cumplirá. Para tomarte a sí mismo, escrito en la Biblia está. Hermanos, esta es la historia, de un hombre muy decidido. Fue ciudadano romano, y pariseo judío. Fue aferrado a la ley, que su nación ha tenido. A los cristianos a veces, los entregaba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, el vino estuvo presente. De ahí salió con soldados, en busca de más creyentes. Ciego cayó del caballo, cuando del cielo es mi Dios. Saúl, porque me persigues, yo soy Jesús a quien sigues. Señor, perdóname y dime, ¿qué es lo que debo hacer yo? Los hermanos en Damasco, todos estaban orando. Porque sabían que prensos, venían salvo a llevarlo. Pero lo vieron entrar, ciego y a Dios implorando. Escrito está lo que dijo, predicaré el Evangelio. No me avergüen, no me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero. Por todos los pecadores, de los cuales soy primero. El Evangelio de Cristo, como estaba destinado, estando en Roma encerrado. Pablo el apóstol murió. Pagaba yo por el mundo. En una noche sin luz, sabía el nombre de Cristo, más no que él era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz. Pero que él me amaba tanto, pero que él me amaba tanto, no me lo había dicho aún. Oh, tenía trigales mi señor, a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Oh, tenía trigales mi señor, a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Y me llamó mi Jesús, en dulce tono de voz. Me dijo yo soy la luz, también la del cielo en voz. Pues en la cruz yo pagué, la deuda del pecado. Oh, tenía trigales mi señor, a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Oh, tenía trigales mi señor, a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Oh, tenía trigales mi señor, a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Oh, tenía trigales mi señor, a bellos campos me llevó, a cultivarlos me llevó, a cultivarlos me llevó, a cultivarlos me llevó. Un ciego que me enviraba, camino de seritos. Un ciego que me envidíaba, camino de seritos. Dijo, ese ruido es extraño A los que siempre oigo yo Martíneo preguntaba ¿Ese ruido se debe a qué? La gente le contestaba Es Jesús de Nazaret Y al nombre de Nazareno Martíneo suelta su fe Después de tanto gritar Jesús le mandó llamar El viejo tira su tapa Oiga que seguridad Después de tanto gritar Jesús le mandó llamar La fiesta en aquellas cosas Que no se pueden mirar Cuando alguien está en salud Si hay enfermos poco importa No faltó quien le dijera Martíneo calla la boca Martíneo más gritaba Jesús de misericordia Después de tanto gritar Jesús le mandó llamar El ciego tira su tapa Oiga que seguridad Después de tanto gritar Jesús le mandó llamar La fiesta en aquellas cosas Que no se pueden mirar Llepa 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 a un lago de Galilea. Camino a Jerusalén, al entrar en una aldea, y es leprosos al saber que el maestro estaba en ella, vinieron al santo aquel, limpiarles de aquella lepra. Cuando Jesucristo oyó, que le hablaban por su nombre, al momento los envió, postraos a los sacerdotes, de aquellos días que libró, de aquel tan terrible azote, habrá más que uno volvió, glorificando su nombre. El tiempo ha pasado ya, desde aquel grande milagro, y ahorita en la actualidad, todavía estamos mirando, de grande necesidad, la gente sigue clamando, y Dios los quiere limpiar, de la lepra del pecado. Cuando Jesucristo oyó, que le hablaban por su nombre, al momento los envió, postraos a los sacerdotes, de aquellos días que libró, de aquel tan terrible azote, nada más que uno volvió, glorificando su nombre.